En la clínica médico centro falleció en las últimas horas Hilda Rosa Hernández Bolaño, de 51 años, quien había resultado herida en la tragedia registrada el pasado 1 de junio por el desplome del techo en la casa Hotel Riascos, durante la celebración de un matrimonio cristiano. Hernández Bolaño, quien era oriunda de Barranquilla, permanecía en la unidad de cuidados intensivos del referido centro asistencial con múltiples fracturas, trauma raciomedular, fractura vertebral en L2 y contusión pulmonar que le causaron complicaciones en la salud y posterior deceso. Había sido rescatada entre los escombros junto a más de 30 personas por parte de los organismos de socorro y el cuerpo de bomberos de Valledupar. Jaide Medina Calderón, secretaria de salud municipal, informó que Hilda Rosa Hernández estaba a la espera de una intervención quirúrgica, pero desde el viernes venía presentando fiebre y estaba siendo sometida a otros exámenes, pero lamentablemente falleció la mañana del domingo. La mujer era comerciante independiente y tenía su emprendimiento de venta de comida rápida en el barrio San Joaquín de esta capital. Era una de las invitadas a la celebración de la boda de Ebet Shaddai Calderón y Camilo Andrade, miembros de la Iglesia Cristo vive en mí. Como se recordará, en el desplome del techo de la casa campo, perdieron la vida de manera inmediata Nailet Guerra Ochoa, de 23 años. Quien servía en la iglesia cristiana, adoremos, y era una de las damas de honor en el matrimonio. Además de Saray Michelle Valera Manga, de 13 años, oriunda de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para determinar las causas de este colapso estructural. Preliminarmente se conoció que la obra construida para la realización de eventos masivos no contaba con los permisos urbanísticos requerido, rutas de emergencia, y probablemente presentó problemas en el sistema de desagüe, haciendo colapsar el techo por el fuerte aguacero que se registraba en la ciudad la noche de la tragedia. Entretanto, la Alcaldía de Valledupar suspendió una obra que se está adelantando en la referida Casa Campo, sin los requisitos de ley como las licencias de construcción expedidas por las curadurías en la ciudad. Asimismo, anunciaron medidas de control en este tipo de lugares masivos que arriendan sin los controles de la municipalidad. Egresado Sena, cumple tu sueño de ser profesional en la U acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, homologación e inscripción gratis, crédito directo universitario y mucho más, porque se nace con pasión y en Areandina la transformas en tu profesión. Matricúlate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.